Voy a contarles la primera vez que me quisieron robar Estaba yo yendo para el colegio, eran las 7 menos cuarto de la mañana Como era invierno, era de noche y estaba pasando por un puente Estaba con los auriculares escuchando En eso se me para un chabón y escucho Obviamente me saqué los auriculares porque no escuchaba un choto Y escucho que me dice Quédame todo pelotudo Y le agarro el cogote corte Y en eso de la nada sale un gordo Un poco más arranca las piñas Y yo me corro pensando de que me iba a ayudar Y se me fue el ultra instinto y me puse en modo maricón diciendo Ay, ayúdame, me quiere robar, ayúdame Y el chabón con los ojos bien abiertos me dice Rajá acá, hijo de puta, rajá acá Y ahí es cuando yo caí, que no era un civil queriendo ayudarme Era el amigo del chorro Esto se va a poner feo Siempre estuve atrás mío y me quería quedar atrompadas a mí Y en eso yo dije Oh Entra a correr y a los 2 segundos ya estaba a la otra punta del puente Y ahí meía a lo lejos Cómo se iban los dos Juntitos Tomado de la mano los pedazos de tro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!